Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí Marisol y Julián te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Buenas tardes, bien. Acá, bueno, recién acabamos de compartir la historia de Mérida y queremos seguir con el tema para justamente arrancar por el tema de la familia, ¿no? De cómo puede abordar la familia que uno de sus miembros manifieste, siento o autopercibo un género que no es el que ustedes piensan, quiero construir una identidad en este sentido. Sí, bueno, los estaba escuchando en la entrevista anterior y la realidad es que, a ver, todos tenemos nuestra identidad de género, es importante explicar de qué se trata cuando hablamos de identidad de género. La identidad de género es autopercibida, es la respuesta al yo soy. Esta autopercepción la logramos todos en algún momento de nuestra vida. La única diferencia en aquellas personas trans es cuando esta identidad no coincide con la que nos asignaron en el momento de nacer. Que en realidad el criterio que tomaron para asignarnos esta identidad es un criterio arbitrario que tiene que ver con nuestra genitalidad. En el caso de que esto no coincida con esta genitalidad que nos asignaron en el momento de nacer, serían personas trans y en el caso de que coincida son personas cis. Este proceso de identidad lo tenemos todos en algún momento de nuestra vida. El conflicto aparece cuando esto no coincide. Entonces, los papás buscan respuesta, buscan asesoramiento. En esto, gran parte de mis colegas en este tiempo han ido formándose sobre la temática para poder acompañar y asesorar a los papás en estos procesos. Germán, Ger, contéstanos esto, perdóname. ¿Suelen ir más familias o suelen acudir a vos más familias buscando acompañar a una persona que está pasando por uno de estos procesos? ¿O suelen ir más como diciendo, tiene un problema y lo tenés que curar, lo tenés que cambiar? ¿Qué tendencia ves más? ¿La positiva o la negativa? Para esto no hay cura porque no es una enfermedad. No, claramente. Yo lo que te estoy diciendo es, si ves más la tendencia positiva de una familia que acompaña o la tendencia negativa de una familia que no lo entiende y lo comprende como una enfermedad, lo cual obviamente no es. Es importantísimo aclarar siempre de que en el DSM-IV y la CIE-10, que son los manuales de diagnóstico que nosotros usamos a nivel internacional, esto ya no está como una patología. Entonces, anteriormente sí. Entonces, por eso también queda a veces esta creencia de que puede ser una enfermedad, que puede tener un tratamiento. La realidad es que de los manuales de diagnóstico esto ya se sacó hace tiempo, igual que la homosexualidad como una patología. Increíblemente no hace tanto, ¿no? Increíblemente desde la década del 90 recién. Claro. Entonces, primero que uno trabaja con los papás. Informar de que esto no es una enfermedad, bajar estas angustias, estos miedos que empiezan a aparecer de acuerdo a estas situaciones. Y en realidad, empezar a trabajar en el sistema familiar, cómo acompañar en este proceso. A veces el acompañar tiene que ver con esto, con ir escuchando, con ir esperando las respuestas en cada momento, lo que se va necesitando. No apurarse tampoco a dar respuestas que todavía su hijo, hija o hije no se las está pidiendo. El objetivo fundamental en esto del acompañar es bajar estos niveles de angustia, de rechazo, porque fíjate que lo que pasa en estas temáticas relacionadas con la sexualidad es que no solamente este tema del acoso y del bullying y de todo esto está presente en los ámbitos sociales, como es la escuela, como es la calle en general, sino que a veces estas mismas situaciones se viven dentro del mismo sistema familiar. Y por ahí duele más. Entonces, lo que uno trata de evitar es esto, que pase esto dentro del sistema familiar y que esta persona tenga una red de apoyo dentro de la familia. Para poder enfrentar todas las situaciones sociales que tenga que enfrentar. Por los casos que te toca ir tratando, por la información que vas recabando, ¿verdaderamente se están logrando cambios en lo que es aceptar la diversidad? Sí, mirá, en realidad los cambios los generan en gran parte los mismos padres, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, acá en Mendoza se logró armar una asociación de papás que están acompañando a chicos con géneros disidentes, en realidad. Y esta asociación lo que hace es movilizarse, tratar de acompañar, formar, acompañar a otros papás, acompañar en las escuelas también, a ver cómo va a ser el abordaje, cómo pueden acompañar en estas asociaciones. La verdad que el cambio se hace como desde abajo hacia arriba. Yo creo que estos cambios sociales se ven, son muy notorios, si los comparamos con la década del 90, la década del 80, pero bueno, queda mucho todavía para trabajar. Ger, ¿en qué momento fue el punto de inflexión a nivel académico? Hoy formamos a nuestros psicólogos, Mendoza que forma en varias casas de estudios a psicólogos. ¿En qué momento se dejó de tener una visión medio cuadrada, un poco retrógrada y simplista en definitiva, poco abarcativa, para pasar a tener lo que tenemos hoy? Es decir, ¿a partir de qué año empezó a formarse de otra manera a nuestros profesionales en este sentido? Mira, la formación en educación y en sexualidad, yo soy psicólogo y soy sexólogo, me he formado y me he especializado en esta temática. Gran parte de la formación y las líneas de formación, sobre todo en psicología, ha estado. El tema es que no se extiende a otras carreras. Actualmente sí, con esto de permitir el ingreso de ESI y que la educación sexual integral abarque no solamente el ámbito de la educación primaria, secundaria, sino que también llegar a lo terciario y universitario, permite también esto de que los profesionales puedan tener también formación en estas temáticas. Lo que tenemos actualmente a nivel del Ministerio de Salud y de los profesionales actuales es que no recibieron esta educación en su formación académica. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es formar a todos estos profesionales hoy, que son los que están atendiendo pacientes y los que están recibiendo la demanda. Linda tarea. Tanto profesionales como también personal administrativo, nosotros sabemos que a nivel público, hasta que un paciente llega e ingresa a nuestro consultorio, pasa por varias personas antes de nosotros. Entonces, el poder tener esto que abarca la ley de género, que se llama el trato digno, que parece hasta ilógico hablar de pensar en trato digno hacia una persona. En realidad, hay que pensarlo desde esta forma, porque la realidad es que a veces no está abierto el sistema para que esta persona sea tratada de la misma forma que cualquier otra persona dentro del sistema de salud. Hablas del sistema de salud, podemos hablar de la sociedad en general, de los tratos en general, y me pregunto, ¿Tenés contacto con muchas personas de la comunidad LGT que te planteé, a ver, sigo viviendo en secreto, sigo guardada, porque si no perdería el trabajo, perdería mi familia? Mira, yo estoy a cargo de coordinar el equipo de hormonización del hospital central. Gran parte de los 300 pacientes que están actualmente en hormonización han pasado por mi consultorio. Y es una realidad, esto del tema de la inserción laboral, esto del cupo laboral trans, es muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad es que, si no, a ver, si el gobierno en particular no toma una política que permita la inclusión laboral o promocionar esta inclusión laboral en las empresas, la verdad que se les hace muy difícil. Algo muy complejo que les pasa a las personas de la comunidad trans es poder ingresar a los sistemas formales de trabajo. Totalmente. Y esto es independiente del nivel de formación que tengan. Hay muchas personas con niveles muy altos de formación y así todos, este tema de la identidad juegan contra. Entonces, hay algunos institutos acá en Mendoza que han empezado a trabajar fuertemente con estas temáticas antes de que apareciera esto del cupo laboral trans. y la verdad que han tenido muy buenos resultados y han hecho muy buen trabajo. Pero bueno, no son la mayoría de las empresas. Germán, tenés un lugar privilegiado para tu profesión o para cualquier persona que es poder estar en el departamento de armonización donde muchas vidas cambian. Porque es algo que, si bien no lo resuelve todo, es un largo anhelo, un gran anhelo de muchas personas no binarias o de muchas personas que quieren cambiar en ese sentido. Su cuerpo y su vida. ¿Qué tan distinta es una persona cuando llega, cuando quiere su tratamiento, a la persona que ya avanza o que ya lo termina? La verdad es que no es el factor técnico. ¿Cuánto cambia su cabeza? ¿Cuánto cambia su semblante? ¿Cuánto cambia su bienestar? ¿Qué ves vos? Mira, estos son tratamientos crónicos. Son tratamientos que son a lo largo de todo el año. Bien. El tema es que, tanto a nivel de hormonas como de cirugías y como de distintas servicios que se ofrecen desde el hospital, la realidad es que lo que se mejora en esto no tiene que ver con lo estético, tiene que ver con la calidad de vida. ¿Qué es lo que dice? Las personas a nivel emocional sienten esto, su identidad que coincide con este cuerpo con el que empieza a transformarse y a coincidir la identidad de género con el cuerpo. La verdad que para mí como profesional es muy satisfactorio el trabajo que hago. La verdad que me gusta mucho acompañar en este proceso. Y notar estos cambios en todo este proceso. Sabemos que son procesos largos, procesos de mucho trabajo. Obviamente este equipo es un equipo grande, es un equipo de... Yo que soy sexólogo, hay dos psicólogas conmigo, hay un endocrinólogo que es Pablo Ferrada, un cirujano plástico, un urólogo. Es un equipo de muchos profesionales que la verdad que se trabaja muy bien el equipo y se va trabajando caso por caso. Esto no es un producto enlatado donde a todos los pacientes se les da la misma hormona ni se trabaja de la misma forma. A propósito de todo, ¿no? En noviembre del año pasado el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que se le debería dar cobertura integrar a aquellos que desearan el cambio de género. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están los recursos? ¿La accesibilidad a esa cobertura? Mirá, a nivel público se brinda en forma gratuita las hormonas. Corresponde, hace ya bastante tiempo. Hay hormonas suficientes y se maneja el stock necesario. Nosotros, el programa de salud sexual y reproductiva recibe los insumos ahora desde Nación pero tenemos hormonas suficientes. Algo que se ha logrado también que lo contempla la ley de identidad género es que las prepagas tienen que cubrir también estos tratamientos igual que en el sistema público de salud. Y hemos podido hacerlo con algunos pacientes que han ido teniendo algunos conflictos o algunos reclamos a las prepagas y acompañándolos a través de la Defensoría de Derechos Humanos de la Corte. Solamente con algunas cartas de documento y algunas presentaciones lo que hemos logrado es que las prepagas empiecen varias prepagas importantes de acá de la provincia y entre estas OSEP logren una cobertura del 100% en los tratamientos de los pacientes que tienen o la sociedad. Bien, excelente. Porque si no, bueno, se bajaba mucho la diferencia entre lo público y lo privado. Y lo privado, claro. Bueno, en buena hora que sea así. Germán Gregorio Morazzuti, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Que andes bien, Germán. Un abrazo grande. Psicólogo, sexólogo. Parte del programa de hormonización de Mendoza. Linda pregunta la que hacías y el dato que aportabas, que claro, me lo habías dicho recién. Recién en noviembre del año pasado se garantizó, estamos hablando de menos de un año. De la cobertura esencial para los tratamientos de hormonización para las personas justamente que quieren hacer cambio de sexo. Me encanta. De género. Es un tema que va a seguir enquistado en muchas partes de la sociedad, por todos lados, incluso en nosotros mismos también, pero está bueno que queramos combatirlo, combatir esas cosas de... de Andrés.